Cierres en la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 445 votos en favor, cero en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 445 votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. ¡Gracias!